Auspicia en este programa Femeval, Federación Metropolitana de Balonmano High Runner, Sponsor Oficial del Humble Argentino TAP, Transportes Alfredo Pontecorvo Anacri, Construyendo para el País Nina, La Voz del Blues y el Jazz The Cavern Club, El Beatle Café de Latinoamérica El Humble Argentino No para de crecer El Humble Suena bien fuerte Lunes 10 de Enero de 2011 Dos horas de Humble en la Radio Queridos amigos, llegó la hora de la verdad En cuatro días comienza el Mundial Acá está Humble de Primera Para que sepas todo lo que hay para saber No eres Antoalla en la producción periodística Luca Jaquette en la operación técnica Mario Diliberto en el tema web Mi nombre es Hernández Lorencia En la conducción y producción general de este programa Sí, que disfrutes de esta nueva edición de Humble de Primera Y que tengamos, por favor, un gran Mundial Por eso, te damos la bienvenida Hoy en Humble de Primera Lo que dejó París versí Dadi Gallardo, Andres Covosec y Fede Pizarro Repasan los choques con Francia y Corea desde París Recién llegado a Suecia Guillermo Milano hace un balance de la gira de los Junior en Portugal Desde España Carlos Marina nos cuenta cómo pitó al local con Egipto, Bielorrusia y Montenegro Antes de viajar hacia el Mundial Pensamos Suecia 2011 Junto a Pablo Monte, Osvaldo López, Lucas Moraz y Matías Lima Además, Gonzalo Caru habla de los primeros tres rivales Y revivimos las palabras de Jurkiewicz de Polonia Y Stranovski desde Eslovaquia Más o menos la producción Nos ponemos la celeste y blanca de High Runner Y hasta las doce, ¿sabes qué? ¡Estás! En buenas manos Tap, Tap, Tap Transporte Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15-4404-0948 Tap Siempre junto al Humble Dos horas de Humble en la radio Humble, Humble de Primera ¡Qué manija, eh! ¡Qué máquina que tenemos en este comienzo de Humble de Primera! En este programa 138 aquí en la radio Porque, queridos amigos, llegó la hora de la verdad en serio, ¿eh? Estamos a cuatro días del comienzo del Mundial A cuatro días del debut de Argentina frente a Corea En realidad el Mundial va a empezar el jueves Lo vas a poder ver por Taze Sports En el choque del local frente a Chile Ojalá que le vaya bien también a los amigos trasandinos Pero lo nuestro se empieza a cocinar El viernes en el duelo frente a Corea Una Corea que mamita ¿Cómo corren esos pibes, no? ¿Cómo vuelan estos muchachos? Una Corea que nos dejó una tarjetita De presentación importante Y que seguramente Va a ser tema de estudio Y está siendo exactamente en este momento Tema de estudio En el seno del cuerpo técnico Que acaba de arribar a Suecia Ya está la selección Allí en tierras nórdicas Y ya están editando en este momento Y visualizando el resultante del partido Frente a Corea en Paribers Sí, porque no quieren repetir la historia Esta historia que marcó una victoria De siete tantos para los asiáticos La selección argentina quiere quedarse Con la impronta que dejó Un partido memorable, extraordinario Superlativo frente a los franceses Que más allá de lo que alguno pueda pensar De que por ahí regularon un toque O de que por ahí guardaron alguna cosita Se les movió el barco Como locales en su casa El campeón olímpico, mundial y europeo Se les movió el barco Realmente esto se podía ver en el gesto adusto De Clodon Stahl, técnico galo En la dureza en la marca de sus principales figuras En la fortaleza para ir para adelante Porque no les gustó nada que Argentina Les mojara la oreja y estuviera derrotándolos Después de 40 minutos de juego Con diferencia de dos Esa es la Argentina que queremos ver Y que seguramente vamos a ver A partir del viernes en el Mundial de Suecia La Argentina que por momentos Le estaba ganando al campeón olímpico, mundial y europeo Vamos a entrar en el terreno de las notas Hay tanto material Algo escuchaste en la apertura Hay mucha producción internacional Nos vamos a ir inmediatamente al encuentro Hace apenas algunas horas Con el técnico argentino Después de un fin de semana realmente muy intenso Y de grandes contrastes Por un lado de jugar Contra el mejor equipo del mundo Y de mojarle la oreja Y por otro lado Después de haber descubierto Y de haber seguramente ratificado El potencial que tiene el mejor equipo asiático En lo que tiene que ver con El debut mundialista Entramos en terreno directamente Anacri Sociedad Anónima Una empresa con 25 años de trayectoria Construyendo para el país Anacri Humboldt de Primera Contacto Bueno, en Humboldt de Primera Nos trasladamos a la noche de París Allí hay seguramente mucha tela para cortar Después de dos presentaciones de Argentina En el marco del torneo cuadrangular de París-Bercy La gentileza de siempre Del técnico de la selección argentina Daddy Gallardo Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Mato? ¿Todo bien? Por suerte Bueno, qué difícil hacer un balance De dos actuaciones Una brillante Y la otra que seguramente Te da mucho para corregir ¿No? Sí, sin duda El partido con Francia Fue realmente muy bueno Jugamos en un gran nivel Y bueno, con Corea No estuvimos bien los primeros minutos Y después se nos complicó el partido Más allá de que, bueno Probamos algunas cosas Y obviamente No es de la misma forma Que vamos a jugar el partido Por los porotos Como teníamos pensado Así que bueno Hemos hecho un balance Hemos hecho cosas muy mal Y algunas quizás no den resultados Así que Evaluar y trabajar estos días Hasta el viernes Que es el partido por los porotos Decíamos Viéndolo desde acá Daddy Que el partido con Francia Por lo menos la impresión Que tuvimos nosotros Es que tranquilamente Pudo haberse ganado ese partido ¿No? Sí, realmente es muy difícil Jugar contra el mejor equipo del mundo Le hemos jugado de igual a igual Cuando realmente Era un nivel muy bueno Tanto en lo defensivo Como en el ataque Cuando vieron muy bien los arqueros Así que Fue realmente muy bueno el partido Ese sí Se le pudo haber ganado Pero bueno Es muy difícil Cuando es todo tan finito Hubo algunos fallos Que no nos No nos favorecieron Normal Y obviamente Está jugando contra el mejor equipo del mundo Perder por tres goles Solamente Y de la forma que lo hemos hecho Nos quedamos más que satisfechos Sí, ni hablar que uno no le carga nunca las tintas a los árbitros Pero Decíamos en alguna crónica Que los marfileños se debatían entre ser Muy pobres O muy localistas Por momentos, ¿no? Sí, no fue de lo mejor el arbitraje Pero bueno Son las reglas del juego Nos ha pasado en otros torneos Así que Nada Es lo que pasa Y se juega con eso también Así que no No es un tema Para discutir Tuvimos bien Muy bien Así que Hicimos un balance más que positivo ¿Qué te dijo Honestad Ahí después del partido? No, me hablamos muy bien De cómo habíamos jugado De Cómo se había trabajado Cómo habían jugado los jugadores Destacó algunos jugadores Que le gustaron mucho Y nada Ellos más que ellos Se preocupan por ellos Que Que produjamos nosotros Si bien es amigo Cuando le consultamos Obviamente Habló muy bien Le dijo lo que le parecía Creo que quedaron un poco preocupados Ellos también Bueno Y es insolayable Preguntarte por Este examen Esta curiosidad De tener que jugar contra Corea Tan poquitos días antes Del debut mundialista Realmente el rendimiento No fue el esperado ¿No? No, no, no No fue el esperado Se jugó mal Erramos bastante En el momento No teníamos que hacer No anduvieron No anduvieron muy bien Los arqueros En el tema defensivo Fuimos variando Trabajamos 3-2-1 Fuimos a 10-0 Un 5-1 Nos fuimos variando A ver qué cosas Nos daban resultados Pero bueno No se jugó bien Se jugó bien ¿Uno puede pensar Que guardaste algo De cara al viernes que viene? Obviamente Que si este hubiera sido El partido por los forotos No lo hubiéramos planteado igual Rotamos todos los jugadores Como estamos definiendo El tema del arquero Jugó 20 minutos cada arquero Rotamos los jugadores Variamos 3 veces la defensa Quedó Sebastián Encima bonita afuera Obviamente no No era el partido por los forotos Más allá de que no quede conforme De cómo se jugó Está claro ¿No? Pero no hubiera sido Un planteo O una charla técnica Del partido por los forotos A ver Seguramente no vas a adelantar Nada de lo que va a ser El partido del viernes Pero Uno vio en el primer tiempo 5 blocajes defensivos De Argentina Y seguramente Ese es un dato para vos Muy importante ¿No? No creo que escuches Unos coreanos Está claro que Saben qué tipo de defensa Me gusta Cómo lo hacemos Y hemos defendido En varias Varios pasajes De mundiales De torneos Con una defensa Quizás Cerradita Y sin duda Creo que va a ser El planteo que vamos a utilizar Igual que Las situaciones de ataque No van a ser las mismas Estamos Estamos bien Como te dije antes No me gustó Cómo se jugó Pero bueno No creo que sea Un rival invencible Ni mucho menos Bien, Daddy Las últimas dos cortitas Dos formalidades Por un lado Confirmar que El jugador que queda Fuera para el mundial Es Leo Maciel ¿Sí? Sí, sí Lamentablemente Bueno, es un chico Que apreciamos mucho Estuvo en nuestros procesos Desde el año 2006 Hemos traído tres arqueros Y bueno Creo que después de las actuaciones De Matías Jules En el Unapar Y de Negro García Tanto con Francia Como jugó hoy Bueno Le tocará esperar Un poquito A Leo Creo que es un arquero Muy joven Con mucha proyección Lo bancamos a muerte Pero bueno Nos hemos elegido Los dos chicos Que están hoy En mejores Mejores condiciones Para afrontar el mundial Bien Y por otra parte Preguntarte por Sebastián Simonet ¿Cómo está él? Y en líneas generales ¿Cómo llegan a Suecia Físicamente los 16? Mirá Están bien Está un poquito tocado Seba Pero bueno Hoy no jugó para Para cuidarlo Pudo haber jugado Tranquilamente Pero se decidió que no Ya habíamos hablado Que iban a jugar Los tres arqueros Así que Bueno Hemos decidido Sacarlo a Seba Pero va a jugar bien Fabrito Pocotela Tuvo una luxación Del dedo Pero bueno Pablo va a jugar también Como sea Así que estamos bien En síntesis Un promedio A esta hora Entre lo que fue La euforia Del partido brillante Frente a Francia Y lo que puede haber sido Una actuación por debajo De lo esperado Frente a Corea Hay un punto intermedio Entre esas dos Entre esas dos puntas ¿No? Sí, sí Obviamente Creo que El partido con Francia Fue casi perfecto El partido con Corea Fue muy malo Pero quizás Verlo por tele No se ve lo mismo Son muy rápidos Los coreanos Sí Pero Son muy rápidos Lanzan muy duro El arquero de ellos Estuvo muy bien Se dieron muchas situaciones En los primeros minutos Defendimos bien Y de cuatro contra nuestra Para ponernos Cuatro a uno Unos cinco a uno Nosotros Se pusieron Creo que cuatro a uno Ellos De pérdidas de pelota De la contra nuestra Y ahí un poquito Cambió el partido Y después Nos costó Acoplar Nos jugaron muy rápido No defendimos bien Pero bueno Son cosas a corregir También es comprensible Con un equipo Joven Después de un partido Que le habíamos hecho A Francia Y sabiendo que es El primer rival Del mundial No es ilógico No es ilógico Que pase esto Así que Tampoco Estará bien Que la preparación La hagas de la mejor manera Porque si no El pico de rendimiento Estaría ahí No en el momento Que tiene que estar Así que Creo que vamos a estar bien Daddy Lo mejor Para lo que viene Muchas gracias Por este contacto Y a descansar No por favor Gracias a vos Y bueno Esperemos que se haga Todo bien Como esperamos todos Hay un nuevo espacio Gastronómico En el centro de Buenos Aires Star Club Café Tematizado con objetos De colección Beetle Abierto todos los días Desde las 10 de la mañana En corrientes 1660 Paseo La Plaza Star Club Café Ahí vamos Con los testimonios En la antesala Del Mundial de Suecia Y con mensajes Que ya van llegando Porque al fin y al cabo Como es habitual Ahí consigna High Runner High Runner Viste a las selecciones argentinas Y te va a premiar a vos A través de tus mensajes El saludo a Leo De Humble TV De Mar del Plata Hola Hernán Un saludo desde Mar del Plata Seguimos paso a paso Los partidos de Argentina Aprovecho por mandar saludos A todo el equipo Y técnicos del seleccionado Te cuento que este 14 y 15 de enero La Azabal Realiza el Beach Handball 20 y 11 Un abrazo a Leo Estaría bueno Ese a dar una vueltita Por Mar del Plata A jugar un poco de handball En la arena Dani Cajal Éxitos para la selección Argentina Confiamos en ustedes Esta es la historia Para la que te estamos invitando Un par de palabras Unas líneas Unos conceptos En relación A lo que te dejó Paribersi Estos dos choques Primero frente a Francia Más tarde ante Corea Y lo que sentís ¿Qué sabor te quedó Después de estos dos partidos? Pensando en que Dentro de cuatro días Ya estamos jugando Frente a los coreanos En el grupo de Facebook El indio dice Paribersi dejó Una muy buena primera impresión Con la derrota por tres Con una de las mejores selecciones Y un muy mal desempeño En el segundo partido Pero sé que vamos a salir adelante Javier Jaro Lo mismo digo Hay que ser optimistas Ojalá podamos Dejar bien parado al país Y que den todo Si es posible Dar sorpresas Aguante Argentina En un ratito Estamos con la gran cantidad De mensajes Que están llegando Al grupo de Facebook Y a través de Humboldeprimera.com Humboldeprimera Internacional Bueno En Humboldeprimera Seguimos recorriendo Europa Y en este caso Ya estamos en tierra mundialista Ya estamos Entrando En Suecia 2011 Y en este país Nos está esperando Un integrante Del cuerpo técnico De la selección argentina Recién llegado A Suecia Proveniente de Portugal Donde estuvo De gira Junto a la selección junior Mucha actividad Para el jambo El argentino En estas últimas jornadas El gran gusto De saludar Ahora en la madrugada Sueca Al señor Guillermo Milano ¿Cómo estás Guille? Hola Hernán ¿Cómo estás? Acá andamos muy bien Recién llegados Y agradecido Como siempre De que Apoyes tanto A los que nos apoyes tanto Bueno El agradecimiento Es mío Guille Y más allá De que son días Realmente muy ajetreados Me parece que Está bueno contarle a la gente Cómo fue El balance De la gira por Portugal ¿No? Bueno sí Es importante Contarte Nosotros habíamos Planificado Con Con Daddy Y con El Negro Que la semana En el microciclo 36-37 Hacer una Hacer una concentración Importante Justo tuvimos La gran suerte De que la confederación Consiguió este contacto Con la gente De Portugal Ellos en principio Querían Hacer un torneo Con Egipto En el microciclo 36-37 Y con Brasil Y con Brasil Y una semana Antes Ese torneo Se cayó Y como nosotros En realidad La planificación Estaba Entrenar Nos vino Perfecto Para venir Y trabajar Con este grupo Porque teníamos Que sumar El entrenamiento Nosotros empezamos Bien con el grupo En junio Porque tuvimos El Panamericano En mayo De sur En paro De junio De sur Con los mayores Costó mucho Trabajar con los juniors Porque había un trabajo Excesivo con los mayores Entonces a partir de junio Empezamos a entrenar mejor Y planificamos esto Para estas semanas El Negro Me dio toda la planificación Para hacer En Portugal Y bueno Empezamos ahí Hicimos Llegamos a meter En entrenamiento De triple turno Casi 14 estímulos Pudimos Jugar dos partidos Con la selección De Portugal Que es un campeón De Europa Pero el principal objetivo Era ensamblar Un poco el equipo De ahí teníamos A Agustín Robert Que está jugando En Pozo Blanco Y que recién Se sumaba ese día Al equipo Después de Un año De estar fuera Juan Icantore Que hace 30 días Que está acá Y que tampoco Había trabajado mucho Con nosotros No pudimos contar Con Con Filippuzzi Por un tema De 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 su pasaje Y del club Y que se yo Lamentablemente Un jugador que era importante Para nosotros Pero bueno No se pudo solucionar Ese tema Y También se nos lesionó Nicolás Salvai Que era un jugador importante Así que Así que fuimos con 12 jugadores Y tres Arqueros Pero Realmente Estamos Muy contentos Hernán Porque Fue extraordinario Estranjero lo que vimos Ahí en Portugal Te cuento que Estuvimos en Río Mayor Que es una ciudad A 80 kilómetros De Lisboa Donde hay un centro De alto rendimiento Que es Espectacular Donde hay Una cancha De De Jambal Hay Tres piletas De natación Con distinta Temperatura Gimnasio De pesas Tenemos Sauna seco Sauna húmedo Para hacer Crioterapia Que con Marino Y con Cava Que fue el médico Que vino Marino digo Porque es el médico Que coordina La parte La parte médica Bueno Pero fue Gabriel Cava Que es el otro médico Todos Manejaron Todo lo que es La recuperación De los jugadores Y pudieron llegar Al Al entrenamiento Al estímulo 14 Perfecto Sin ninguna lesión Porque bueno Todo esto de 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 Crioterapia De Agua fría Pasar al Al hidro Pasar al sauna Hace que los jugadores Se puedan Recuperar Y puedan entrenar Al otro día Perfectamente Así que Fue Extraordinario Lo que hemos vivido ahí Después hicimos Muchas sesiones De entrenamiento Donde las Las pudimos filmar Para tratar de De Evaluar El trabajo Y tratar de Corregir en lo técnico Y empezar a corregir Bastante Las situaciones tácticas Que no estaban muy claras Y Y bueno Se notó mucho Porque Del primer partido Al último Una mejora Una mejora muy importante En el juego ¿No? Dice justamente Ya que Ya que mencionas El tema De De la competencia Y si bien Está en un segundo plano Porque queda claro Que fuiste a buscar Otra cosa A Portugal Estaría bueno Repasar Sobre todo Porque no ha habido Mucha información Al respecto Cómo Fueron los resultados Y los trámites En general Nosotros El primer partido Lo jugamos Al día Al día siguiente Haber llegado Y A ese partido Con la selección De Portugal Perdimos 40 25 Por supuesto Que La intención Era Rotar a todos Los jugadores Porque Estaban muy cansados Buscamos Bueno No queríamos jugar Ese día Queríamos jugar Al día siguiente Pero Estaba planificado Así Después Al otro día En la mañana Hicimos Un video De Análisis Del juego Y de errores Para poder Mejorar un poco Todo lo que se había hecho El día anterior mal Y El partido Siguiente Perdimos 30 26 Faltando 5 minutos Estábamos 26 20 igual 26 y 26 Ese partido Fue televisado No sé si Algunos lo pudieron ver Por internet Tuvimos la exclusión De Agustín Robert Faltando 15 minutos Que era Clave para nosotros Y así Todos los chicos Jugaron Un partido excelente Bueno Portugal Tiene un gran equipo Después Al otro día Hicimos un Un entrenamiento En conjunto Con la gente De Portugal Una Una idea Que tuvo el entrenador De Portugal Que es maravillosa Que trabajamos Hicimos dos equipos Cada uno Un equipo A Equipo B Tanto Portugal Como nosotros Trabajamos en dos mitades De cancha Ataque y defensa Todo esto por tiempo Contralero electrónico No en goles Sino en tiempo Después pasaba Que rotábamos los equipos Después trabajamos al revés Yo en defensa Y en ataque Después hacíamos situaciones De ataque de dos minutos Con contraataque y repliegue Excelente Excelente El trabajo Los chicos quedaron Fascinados Nos sirvió muchísimo O sea que Como si hubiésemos Tres partidos En la selección de Portugal Claro Y el cuarto día Hicimos un partido Con un equipo De De Portugal Un equipo interesante De Portugal Nada No era un equipo De selección Junior Pero De un nivel Un poco inferior Ganamos por cuatro Y También jugamos Realmente Los chicos jugaron Excelente Así que bueno Eso fue un poco Todo lo que es Lo que fue este microciclo De De Entrenamientos Que realmente Estamos Agradecidos A A la gente de Portugal Que fue Extraordinario Y como nos trataron Y como nos atendieron Y agradeció Ni que hablar A la Confederación Que 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 a pesar de que No se iba al torneo Nos Nos bancó igual esto Y Y nos ayudó Realmente fue Y es importante Porque es la preparatoria Para el Panamericano Que en principio Tendríamos en mediados de marzo ¿No? Y es clave Esta posibilidad De girar Y de competir Y de entrenar Con equipos europeos Guille Porque a ver Esta selección Que vos estás manejando ahora Es básicamente La selección Que en juveniles Disputó el Mundial de Túnez Y ya muchas veces Hemos hablado De lo difícil Que es El pasaje De juveniles a junior Más allá de que Los chicos de Bahrein Pudieron hacerlo en Egipto Pero A los de Túnez Les costó un poquitito Sobre todo Cuando chocó Contra europeos Por eso es muy importante Llegar a esa competencia La competencia Lo que sería el Mundial de Grecia Con un roce previo Y con mucho trabajo De preparación ¿No? Es fundamental Es fundamental La competencia Empezar a A trabajar duro Porque si no Si no Si no nos ponemos bien No nos va a ir bien Entonces hay que trabajar Y trabajando Se puede lograr cualquier cosa Esta competencia Nos sirvió muchísimo Para que los chicos Se den cuenta Donde estamos parados En cuanto Tuvimos ese Ese partido Con La selección La selección De Portugal Hubo una intención De ellos De De progresar De evolucionar De decir Bueno Esto no puede pasar Nos podemos perder por 15 Y al otro día Ya te digo Cinco minutos de juego Faltaban Y estábamos 26 iguales O sea que Esto lo logras Logrando Esto lo logras Poniéndonos En esta situación De entrenamiento De partidos Y si vos Llegas a un mundial Sin haber tenido Estas competencias previas No hay forma De De ponerle El equipo a punto ¿No? Me olvidé Y no quisiera Ser injusto También Además de los chicos Que te nombré Tuvimos que dejar afuera Dos chicos Con lesión Que estaban Con mucha posibilidad De viajar Que era Rodrigo Mayeron Luján Y Martín Sotocueto Que estaba en lista Y lo tuve que sacar Por una lesión Y hoy se operó Les mando un abrazo grande Porque se operó De una lesión en el pie Que lo dejó fuera De esta gira De la cual estaba ¿No? Así que No quiero No quiero omitirlo Guille Ya estás en Suecia Y vas Con una función Realmente trascendente Como es en cada oportunidad Que acompañás a Daddy Gallardo Que dicho sea de paso Lo tuvimos al aire Hace un ratito nada más De A través de una grabación Que hicimos Horas después Del partido Con Corea En París Versí Y si bien vos En este caso Lo tuviste que ver Fuera de la cancha Lo tuviste que ver Por la tele Estás en este momento Con una tarea crucial Que por ahí la gente Ni sabe Que estás haciendo A esta hora De la madrugada En Suecia Estás recortando Editando Lo que es El resultante De ese partido Con Corea Que va a ser Determinante Para que dentro De cuatro días Argentina pueda Corregir errores Y pueda Dar vuelta Una historia Que fue de siete Abajo Con los asiáticos Nosotros tenemos Con Daddy Hicimos El video Y lo único Que nos importó Es que Que habíamos hecho mal En base a eso Antes de jugar Contra Alemania Que fue el primer partido Hicimos justamente Nuestro propio análisis Que a veces Es mejor Que analizar Al otro Es como decir ¿Por qué voy a mirar Tus errores Y primero Tengo que corregirme yo? Como es un poco A mi criterio La vida O sea Tratar de hablar Menos de los demás Y ver que hace uno Para adentro Y como puede ser Mejor persona Mejor entrenador Mejor jugador Mejor equipo Esa es un poco La idea Que nosotros planteamos Vamos a tratar De hacer las cosas bien Y después Vamos a mirar al otro Por supuesto Que acá hay un trabajo doble Vamos a mirar a nosotros Y vamos a ver También Cuál es el juego Que es lo que propuso Corea Pero principalmente Es trabajar Sobre Sobre los errores Yo lo Primero lo corto Corto el video Y después Nos sentamos con Daddy Y bueno Ahí hacemos videos Con flechas Corrigiendo orientaciones Corrigiendo Errores en profundidad Hacían defensa Como en ataque De por ahí Hubo falta Hubo la necesidad De salir a tocar Un poco más Claro Para que el arquero Tenga Un poco más cubierto El lanzamiento Bueno Todas esas cosas Que la tenemos clara Que pasaron Y que son las que ahora Daddy va Va a corregir Pero El video ayuda muchísimo Para este tipo de cosas Porque el estímulo auditivo Que uno puede decir En un partido No tiene comparación Con el estímulo visual Que es el que El que aplicamos acá Para que el jugador Corrija los Los errores Entonces El video está Digamos Orientado a El análisis De nuestro propio juego ¿No? Y ya bueno Yo llegué ahora Ya estaba justamente Hablando con vos Y cortando esto Para empezar Ya mañana A trabajar sobre esto Guille Dos cortitas finales Y te liberamos Es muy tarde Allá en Suecia Por una cuestión De la ofensiva Y uno de la defensa Más allá de que vos Es muy respetuoso Ambos lo somos Y acá el número uno Es Daddy Y por ahí no vas a querer Aventurar aspectos tácticos Que son Para que lo baje Gallardo ¿No? Pero por un lado A mí me llamó algo la atención Y lo volqué en alguna crónica Posterior al partido con Corea Que es ver que Argentina En la transición Salió a jugar a la coreana ¿No? Era la bocha Para Diaguito Simonet Algo que le salió siempre En juveniles Le salió siempre en junior Pero que Le impuso un ritmo En la salida rápida Argentina Que forzó muchos errores Por momentos ¿Esto fue buscado O es algo que tiene que ver Con la impronta de Diego Como jugador? No, por ahí Por ahí Pudo haber pasado Que la La ansiedad En algún momento Haya logrado Que bueno Que se apuren En la resolución De contataques Y demás La verdad es que Yo el partido Lo viví De una manera Muy especial Porque estar Estar viendo por televisión Al equipo donde yo estoy No me daba La posibilidad De analizarlo Y la verdad que El análisis Lo vamos a empezar A partir de ahora Es más No pudimos ni hablar Casi con nadie Por ahí a la noche Hablábamos un poco De Portugal A Francia Pero Mira Yo te voy a decir Una sola cosa Hernán Quizás vos quisieras Que yo te hable De cosas tácticas Este equipo Y yo te voy a hablar De otra cosa Este equipo A veces A veces juega Juega más con el corazón Que con la cabeza Y juega con el temperamento Yo creo que Después de haber jugado Un partido excelente Con Francia Y saliendo Que después No tocaba Corea Puede pasar Por la cabeza De los jugadores Una cierta Por ahí No te voy a decir Relajación Porque no es así Estaban en una cancha Espectacular Pero yo sé Que el partido Que viene con Corea Va a ser otro partido Porque esto Es lo que yo te quería contar Que pasó con Brasil De perder por 9 Pasamos a ganarle por 4 Cuando nos cruzamos Son jugadores que Juegan bien Cuando tienen que jugar El partido Que hicimos con Brasil En una par El equipo mostró un nivel El partido Que se jugó con Francia Con Francia Se mostró un nivel Pero los dos Tenían algo especial Uno Era en una par Con nuestra gente Y el otro Era el debut Ante Francia En un estadio increíble Entonces Eso Para nosotros Pesa Para este equipo Pesa mucho Son jugadores Que tienen Mucha personalidad Y que son Una manera Cuando están motivados Cuando por ahí No tienen tanta motivación No sé si Interpretan lo que quiero decir Yo lo que tengo fe Es de que ellos Con Corea El partido Que viene Para jugar totalmente Con otra cabeza Eso pongo la mano en el fuego Después de los tácticos Se encargará a Daddy De hablar con los jugadores Y corregirlo No es mi función Ni Para que corresponde Que te haga un análisis Porque tampoco Pude ver el partido Como para Darte una respuesta correcta Guise Gracias por este contacto Y es un día También En lo personal Muy especial para vos Me imagino Que vas a querer Hacer una dedicatoria En particular De esta llamada Especial Y además Lo vivo con un poquito Tal vez de tristeza Porque hoy es el cumpleaños De mi hijo Y creo que ya es el cuarto cumpleaños Que no puedo estar Por la selección Y realmente muy duro El 13 cumple mi mujer Y el 10 hoy Ramiro Así que le mando Un feliz cumpleaños Lo adoro Y lo extraño mucho Y nada Te agradezco Te agradezco Que me des la posibilidad De hacerlo Hernán Vamos acá A dejar todo Para que las cosas No salgan bien Y te agradecemos De corazón Que hagas todo este esfuerzo Para Porque sé que lo haces Para Dedicarle tiempo A la selección argentina Un abrazo Un abrazo grande Y estamos a tu disposición Igualmente Guille Gracias Un abrazo grande Si querés que toda la gente Del Humble Te conozca Toda la gente Del Humble Anuncia En Humble De primera Además de publicitar Tu empresa o servicio Estás colaborando Con la difusión De nuestro deporte Comunicate Con nosotros Escribiendo a Info Arroba Humboldeprimera Punto com Humboldeprimera Selecciones nacionales Ya escuchaste a Daddy Gallardo Un ratito después Del partido Frente a Corea Escuchaste recién a Guillermo Milano Recién llegado A Suecia Esta nota la grabamos Hace menos de media hora Un poquito más de media hora Tenemos en un ratito Testimonios de Andrés Koopsek Y Federico Pizarro También sobre El torneo de París-Bercy Vamos a estar Hablando de las defensas Los diferentes sistemas defensivos Que puede plantear Argentina En el Mundial Junto a un especialista Como es Cocho López Dos integrantes De la preselección argentina Como Lucas Moraz Y Matías Lima Vamos a estar En el contacto Desde España Con Carlos Marina Quien Junto a Darío Minore Van a pitar Por primera vez Para ellos En un Mundial Adulto masculino Algo que no ocurría Desde hace seis años Cuando estuvieron Y la siguiente nota Está a la medida De esta historia Porque este señor Es la voz de Taze Sports Cuando se trata de Humboldt Viviste Sus relatos Desde Luna Park En las En las confrontaciones Con Brasil Este fin de semana Vibraste En los choques Desde París-Bercy Con Francia Y Corea Y vas a estar Realmente al palo Durante todas Las próximas dos semanas Porque le va a poner Seguramente muchos gritos De gol argentinos A lo que es La presentación Del equipo de Adi Gallardo En el Mundial de Suecia Señor Pablo Monti Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo andas Hernán? ¿Todo bien? ¿Qué dice mi viejo? Bien, bien Todo bien Acá ya Preparándonos Para irnos a descansar La primera pregunta Es la más importante ¿Cómo anda Pili? Bien, bien Ahora recién se despertó Así que está comiendo Por eso hablo bajito Pero bien, bien Por suerte todo bien Cuatro meses ya, ¿no? Cuatro meses Y ya Más de diez días Y por suerte todo bien Qué cosa, qué chochera Esta que tenemos De ir contándole No los meses Y no los días A los pibes, ¿no? Y yo tengo la suerte Que nació el último día De un mes Entonces ya con saber Qué día del mes estoy Ya es más fácil Claro Pablito Un año realmente fantástico Para vos en lo personal Y para vos en relación A lo periodístico también Porque el handball Volvió a la pantalla De Taze Sports De mano en mano Donde estás produciendo Tuviste la oportunidad De relatar desde Luna O sea, ¿te están pasando? Cosas vinculadas al handball Y al periodismo Que son fascinantes Sí, la verdad que sí El placer que siempre me da Este deporte Que es el que más me gusta El que más disfruto Y no solo la vuelta Del handball a la tele En forma semanal Con de mano en mano Sino que también La experiencia de Luna Que para mí fue la primera vez Que estuve en un estadio Relatando Y que no tiene comparación Con lo que me había tocado vivir Y ahora Con un mundial más Ya será mi tercero masculino Claro La primera vez Fue el mundial de Alemania 2007 Sí Y de ahí en adelante Por suerte Todos los mundiales masculinos Y también femeninos Tuve la suerte De relatar los parentes Esports Siempre con el amigo Rinaldi ¿No? Sí señor Alguna vez Sí, con Hernán De Lorenzi Sí Mirá Es justo Estoy vestido para la ocasión ¿No? Porque A ver Hoy te dedico la remera Monti Si es la de Nicola Carabatic Guardatela No, no la vi Ah, no sabés Con qué remera estoy vestido No, mirá No No tenés una notebook a mano Nada, ¿no? Para poner handballdeprimero.com Ya la pagué Ya la pagué Estuve escuchando la primera parte Y cuando venía Que el llamado La pagué Vos decís Este me bardeo Sale con la azul Para decirte cebollita de nuevo Y no Hoy estoy con un mantel puesto Monti Ah, bueno Con un mantel blanco Con cuadraditos rojos Mirá vos Bueno No deberías poner pelá Pero bueno Te vamos a perdonar Para hacerte la gamba Bueno Pablito ¿Qué te dijo París-Bercy? A ver Porque recién Lo comentábamos Con Dadi Con Milano ¿Cuántos contrastes En estos dos partidos? Sí, sí Hoy justamente En 7 metros Publicé una Una especie de balance Con esto Viste El sentimiento en vivo Que nos dejó Primero El partidazo Que hizo con Francia Un equipo Al que nadie espera Pelearle ¿No? Pero Argentina Mostró Que tiene con qué Y si juega Lo que sabe Ordenado Puede darle más Un dolor de cabeza A algún que otro equipo Algo que Leí por ahí En un foro español Que Tanto Brasil como Argentina Pueden llegar a dar dolores de cabeza Y ya lo empezó a vivir Francia Y después El contrapunto Fue el partido con Corea En el que yo Estoy seguro Que se guardaron cosas Se intentó Quedarse con conceptos Para el partido del viernes Pero Se terminó yendo de las manos Y fue más Dolorosa La derrota De lo que Uno podía esperar Así que Tenemos los dos sentimientos Yo creo igualmente Que contra Corea Se va a defender Un 6-0 Y todas estas situaciones De Coreanos Corriendo por 6 metros Casi solos Y saltando Por todos lados Y lanzando Como quieren No se va a ver Y se van a ver Esos blocajes defensivos De los que vos hablaste con Dave Claro Ahora Pablo Realmente Argentina Está en una situación Donde A ver Vamos a hacer claro Francia No solamente es mejor que Argentina Es mucho mejor que Argentina No por nada Tiene la triple corona Y es invencible Y no pierde una final hace rato Pero Argentina está en esa situación Donde hoy A alguno que salga Medio distraído Le pasa el trapo ¿No? O sea Lo puede meter en problemas serios Sí, sí Nosotros tenemos La mala costumbre De Nunca aceptar Que somos peores En el Luna Park Juan Martín Reinaldi Le preguntaba A Javier García Cuesta El técnico de Brasil Bueno ¿Qué esperaba para el grupo del Mundial? Y él decía Vamos a jugar contra equipos Que son mejores que nosotros Y esa claridad Es por ahí La que nosotros no tenemos A la hora de Analizar previamente Determinados cruces Lo que queda claro Es que estos chicos Sobre todo empujados Por esta camada Brillante Que estuvo en Bahrein Y en Egipto Son capaces de cualquier cosa O sea Argentina ya vivió Ganar la Croacia Empatar con Rusia Y también vivió Perder con Arabia De la Sáptica Claro O sea Uno tiene a mano Las dos sensaciones Que más o menos Se vivieron en París-Bersi Y que No tenemos duda De que A Suecia Si Suecia tiene un mal partido Se le puede ganar A Polonia Yo no sé si tanto Porque bueno Es un equipo Hasta si querés Por ahí Más duro Que el francés Más allá de que No es tanto equipo Y por eso No es que Obtiene títulos A diferencia de Francia Pero Evidentemente Esa Argentina tiene un gran partido Y una potencia No está jugando bien Si llegás a los 10 minutos Finales Metido en el partido Todo puede pasar Sí, sí Ahora Qué dramático el partido con Corea ¿No? Qué excluyente Y para abrir el Mundial Porque si le ganás Estás realmente en carrera Estás con todo servido Como para pasar de ronda Y si perdés Tenés que ir a ganarle una potencia ¿No? Sí Yo no quiero quemar Las chances de Argentina Pero Para mí es muy claro Que el partido con Corea Es bisagra Siendo el primero Algo complicado Y que si Argentina Le va a Corea Pasa de ronda Hasta esa seguridad tengo Claro Porque yo creo Y por lo que más o menos veo Que Eslovaquia No es más que Argentina Depende obviamente Del día ¿No? De cómo estás ese día Pero En el mano a mano Yo no lo veo Lejano Eslovaquia Es un equipo Del segundo pelotón Que entró por un playoff Perdiendo uno de los partidos Contra Rumania Así que Perdón Contra Ucrania Con Ucrania Es menos inclusive Que Rumania Así que Si se le gana a Corea Le envío un anímico Y Yo creo que da para Ganar la Eslovaquia En el medio Guardar todo el equipo Contra Polonia No arriesgar nada Contra semejantes bestias Lo que sí Evidentemente Si perdés contra Corea del Sur Le tenés que apuntar a Polonia Para mí imposible Y Suecia Que Viene jugando No tan bien Estos últimos 5 o 6 años Y De última Tenés una chance más Mucho más difícil Pero existe El tema con Suecia Que te van a poner Marfileños A dirigir Vas a tener que sufrir El arbitraje Más localista De la historia Tal cual Pablito Hablando de De lo dramático Que representa Jugar con Corea En el inicio De este mundial ¿Quedaste preocupado Después del domingo? ¿O te parece que Realmente hay cosas Que van por Aflojar un cacho Después de la tensión De jugar contra Francia Jugar con un sistema defensivo Que no va a ser El que vas a plantar El viernes ¿Qué te dejó Corea? Mira La verdad Yo hoy Estuve Navegando por internet Intentando Traducir Alguna página coreana Para ver si El resultado Era de exitismo O no Lamentablemente No tuve éxito Fue más difícil De lo que yo pensaba La misión Entonces no No me pude llevar La real sensación De si en Corea Piensan que Nosotros guardamos cosas O Si Están muy contentos Y dicen Bueno el viernes Ganamos seguro Yo tengo cierta Tranquilidad Realmente te lo digo O sea lo que vi Contra Brasil Y lo que vi Contra Francia Me da pensar De un equipo Que Tiene mucha Madurez A la hora Del juego En ataque Y en defensa No puedo considerar Lo que pasó Contra Corea Porque Plantar una defensa 3-2-1 Contra un equipo Con esas características De velocidad Saltabilidad Y lanzamiento Es un suicidio Realmente Y ahí yo creo Que David La pegó O sea Uno tiene que decir Me alegro que hayamos perdido Y no me hubiese gustado Salir a jugarle 6-0 Ganarle Y después el viernes Ir y perder Claro Entonces Viste Las sensaciones Son encontradas A la hora de analizarlo Yo estoy tranquilo La verdad Esto es como Salvando toda la distancia Y la barbaridad del ejemplo Pero esto es como Cuando Rocky Se dejaba pegar Los dos primero Claro Es decir Bueno Ganame hoy Si lo que importa es el viernes Yo me guardo Aparte Corea Yo pensaba que no era El rival De entrada Al entorno de Paris Versi Después hubo unos cambios Apareció Corea Y todos dijimos Epa Vamos a jugar Contra el equipo Con el que debutamos En el mundial Entonces Yo en esta estoy con Nadia a morir En decir No importa Perdamos Obviamente no queríamos Perder por tanto Y tan claramente Pero El viernes va a ser otra historia El viernes yo creo que Ninguno de los dos equipos Se van a acordar Del partido que jugaron Ayer Y claramente Vamos a ver Como dijiste vos En el comienzo de la nota Un 6-0 Con Caru Quizá acompañado de Portela Quizá este Leo Querín Ahí haciendo un bloque Una muralla Que A ver Dos cosas En un tiempo muerto A ver si vos lo recordás Dade dice Ojo que tiran todo Lo que vienen del extremo Los armadores Todos tiran en Corea Pero también El bloqueo respondió Si 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 vos te pones a fijarte Yo ahora no me acuerdo La estadística Pero Yo no creo que la primera línea Supere algún jugador Del metro a noventa De los coreanos Si lo superan Lo superarán en Centímetro Dos máximo Y lo dudo Y pensá que Gran parte del partido El lateral derecho Fue el jugador que arrancó De extremo derecho En Corea Que nos hizo varios goles También Lo vimos Los enemigos estuvo En el centro de América Y defendió en la línea O sea un 5-0 Metió blocajes A lo loco Caru metió Dos o tres Portel El solo suyo Kerim también Yo conté cinco Por lo menos en el primer tiempo Pablo Si 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 Después no tuvo Mucha más chance De defender en la línea Pero Evidentemente El juego con el pivo Que nos volvió locos No va a ser tan fácil Se va a estar fajando En la línea Y no lo veo Y no lo veo Con la talla Como para ganar Lo cómodo que lo hacía Con tanto espacio En un 3-2-1 A mí el 6-0 Me deja muy tranquilo Realmente te lo digo Y el manejo De pelota Que está mostrando Argentina En la subida De contraataque De segunda oleada Y en el ataque posicional Es algo que Años atrás Argentina nunca lo tuvo Y que Te da cierta Certeza de gol Y eso es muy importante Y hay algunos rendimientos En este fin de semana Que A mí me dejaron tranquilo Porque Eran algunas incógnitas Y en algunos casos Algunos puestos Que se definieron A última hora Me encantó Maxi Ferro A la hora de definir Y también De inventarse Algunas opciones En segunda jugada Me pareció Que lo de Chucky Fue un aprobadísimo La verdad Que fue otro De los que disputó Hasta última hora Su inserción En el grupo Me parece que El Tero Migueles Mostró que Digamos Nada quedó de su lesión Y está en un nivel Realmente alto Hay algunos rendimientos Muy interesantes Sí, sí Lo fundamental Es lo que hablábamos En el 1 La cantidad De recambio Que tiene Argentina Por fin Argentina tiene Un plantel largo Lo que se hizo Tanto en el básquet Un plantel largo El tener recambio El tener Dos tipos importantes Por cada puesto Y es así En el extremo izquierdo Vos tenés dos Que te dan certeza En el extremo derecho Lo mismo La primera línea Tiene una cantidad De variantes Impensada Tenemos dos zurdos Uno mejor que el otro O sea Tenemos un tipo Que fue dos veces All star En un mundial Y después tenés A Damián Migueles Que uno decía Y todavía no se mostró Muy suelto Y contra Corea Aflojó el brazo Entró a meter balazo Por todos lados Y te sacó cualquier duda En el pivo Tenés también A Karú Que está teniendo Más gol que nunca Y es una gran noticia A Kanepa Que está jugando muy bien Y en el arco Tenés a dos A Mati Jules Que demostró Que está en un altísimo nivel Y al negro García Que tiene el empuje De siempre Que te levanta Cualquier equipo Ahora qué manera De ganarse El puesto Dentro de los 16 La del negro En el peor lugar Donde tenés que ir A jugar del puesto Que es con Francia En Francia En Francia Sí Yo creo que Terminó siendo más difícil El partido con Corea Porque la prueba de fuego Vos decís Bueno es con Francia Pero si a vos te toca Entrar en el segundo tiempo Y son esos clásicos Segundos tiempos De equipos Sudamericanos Contra europeos En el que te llueven Los contraataques Y la vas a tener difícil Para ganarte el puesto Entonces la lógica Decía bueno La decisión está Contra Corea Pero no Realmente fue más Importante Lo que hicieron Los dos arqueros Tanto el negro García Como Leo Maciel Contra Francia Que contra Corea A mí particularmente Por un tema también De cercanía Con el negro Lo prefería Pero realmente Y objetivamente Mostró más nivel El negro en estos días Que Leo Maciel Que es seguramente Arquero Fijo De planteles de selección Para futuros torneos No tiene muchísimos futuros Es verdad Y bien por el negrito Juega su quinto mundial Me parece ¿No? Sí señor El quinto Desde Portugal 2003 Y una palabra de aliento Para Leo Que en este momento De estar hecho pelota Maciel le mandamos Un abrazo muy grande Un tipo que En Egipto Terminó segundo En la estadística De todo el mundial Pero por el hecho De haber jugado Un partido menos que Egipto Es así Sí, sí, sí Pensemos que Él no jugó semifinales Cosa que sí Hicieron los egipcios Y la verdad Es que Tanto él como Galarza En ese mundial La habían Descosido Demostraron Un altísimo nivel Leo Maciel más Que Esteban Y sí Obviamente la decisión La va a tener Le pregunté a Seba Simonet Que hacía Si se quedaba Con el plantel Pero bueno Me confirmaba él Que no Que se volvía Creo que directamente Para España No lo sé No me quiero arriesgar Pero bueno Tampoco debe estar Muy lindo Quedarte Por más que acompañes Al plantel Y tener que verlo De afuera Por supuesto Poblito Hiciste ayer Con Juan Martín La final De este cuadrangular De París Verde un partidazo Una vez más Otra vez sopa Quedaste segundo Querido amigo La pregunta es Por en la semifinal Que empezó a competir Cortaron a Ostertag ¿Alguien más Aparte de esto Que es una obviedad Lo que estoy diciendo ¿Algún otro Se puede colar? Bueno Yo te bajo a Dinamarca Y te subo a Islandia Bien Bien El finalista de Beijing Ni lo dudo Sí Dinamarca no lo veo Como el equipo Que ganó el europeo Del 2008 Bien Ni ahí Encima tiene la baja De Michael Knudsen Un central fenomenal Que no llegó por lesión No lo van a tener Y Islandia Sigue siendo Lo mismo Que fue En los Juegos de Beijing Yo tuve la posibilidad De ver El amistoso El primero Contra Alemania Jugaron dos Contra Alemania Ganaron los dos Tiene un equipazo Islandia Con Estefan Son ya en sus últimos años Pero con Palmar Son en sus primeros Como los puntos más altos El asqueroso Gustafson Sigue siendo Descomunal Tiene centrales De recambio Extremos Rapidísimos Un pivot Como Robert Gunnarsson Que va a ser Posiblemente El mejor del mundial Peleándolo con Igor Bori No Yo creo que Islandia Va a ser semifinalista Y puede ser uno De los que dé la sorpresa Además Yo lo tengo como El tercer equipo Epa Epa Mirá Sí Y yo ni te lo mencionaba ¿Y qué pasa con España y Alemania Que comparten La zona de la muerte Porque se encuentran Con Francia Pero los supuestamente Flojos de la zona Son Túnez y Egipto Que son dos equipos Bravos también Sí Darío Marina Que estuvo arbitrando En el Bárcenas Y tuvo la chance De dirigir A Egipto Me contaba que está Muy Muy flojo Egipto Hay mucho recambio Ya no está Mahus Sein Haki Y no tiene Y no tiene el equipo Que sube tener Así que yo No lo contaría Como un rival Duro Sí Túnez Que va a dar Algún Que otro Mal sabor De boca Algún equipo Veo más fuerte España Que Alemania Dos equipos Están en recambio Después de ganar Mundiales España lo ganó En el 2005 Alemania en el 2007 Pero a España lo veo Un poquito más armado Alemania Le está faltando Por ahí un poco De juego en equipo Tienen muy buenas promesas Jugadores Los extremos En Heimer y Groetsky Que son ya Casi afianzados Y una primera línea Que está ahí A mitad de camino Entre los viejos Pascal Hens Michael Krauss Y nuevos Así que No lo veo tan firme Pero Va a estar peleado Yo creo que España Está un poquito más adelante Que Alemania Pero En el uno contra uno No te puedo decir Quién gana De todos modos Lo que está Digamos Para analizar Es con cuántos puntos Pasan Francia, España Y Alemania No debería haber sorpresa Y esos tres Deberían ir A ver con cuánto rastran Sí, sí Pero bueno Después Tenés que pensar También en los cruces Con los otros tres Del otro grupo Cuánto rastró Cada uno De esos equipos No está tan fácil En Hungría estaba Sí Eso te iba a decir Que en el grupo B Hay una oportunidad Para Brasil Porque vos me decís Islandia es para jugar Semifinal Y quizá más Pero Los europeos Que vienen debajo de Islandia Son Noruega Austria y Hungría ¿Representa esto Una oportunidad para Brasil O están en el horno Ellos? Islandia y Hungría Yo te diría que no tienen chance Ok ¿Sí? Me tiro más por Noruega Que ya le ganaron 31-30 en la preparación Igualmente Por el Mundial Habrá que ver Qué pasa Lo que sí Los noruegos Mostraron Muy mala cara En la preparación Al Mundial Y resultados Todos negativos Así que Está muy flojito El equipo noruego Y Austria Yo te diría que está Un poquito más arriba Que Noruega Inclusive Tiene A Víctor En su mejor momento Y al extremo derecho Weber Que en la Bundesliga Alemana Está metiendo Todo Habrá que ver Austria hizo un muy buen Europeo de local A principio del año pasado Y esa misma camada Viene ahora Para el Mundial Brasil tiene chance Sí Porque Noruega o Austria Es conseguir alguno De los dos Qué sé yo Hay que ver Después Por ahí va a ser un grupo En el que haya mucho resultado En mucho equipo Con dos puntos Que se ganan entre todos Muy repartidos Sí Islandia se va a cortar solo Y el resto Va a estar peleándose Una carnicería Fablito En síntesis Tengo una sensación El partido con Corea Como decíamos Es realmente excluyente Pero es un partido Que se va a ganar O se va a perder por dos No sé qué sensación Tenés vos al respecto Va a ser de trámite Muy cerrado Y esto nos puede dar Como decías vos El envión para jugar arriba Para estar entre los doce Y realmente hacer historia En este Mundial O Si nos quedamos del lado de abajo Yo creo que Argentina Está en condiciones De hacer una brillante Copa Presidente Sí Lo que pasa es que A ver Es difícil encontrarle O adosarle El término brillante A Copa Presidente Yo entiendo Lo que querés decir Pero Si vos te pones A pensar En lo que tiene que ver Vamos más allá De nuestro mundillo Interno Si vos Al consumidor Medio de deporte Le decís No, Argentina Queda fuera De la lucha Por el título Bueno, listo No lo miro más Claro, ya fue Sí Y nosotros Nosotros lo que apuntamos Es que A que el deporte Vuelva a pegar Como pegó en Portugal 2003 A ser olímpicos A empezar a tener Más difusión Y eso lamentablemente Se consigue únicamente Con resultados Entonces Pasar de ronda Es el objetivo En este Mundial El objetivo es En Guadalajara El oro Pero Pasar de ronda Es el objetivo Después Si vos haces una buena Copa Presidente Y la ganás Terminás décimo tercero Buenísimo Mejor posición histórica Pero No pasa de ahí Y realmente No va a tener Más rebote que ese O sea que Para que esto Sea grande Grande Hay que jugar Con Croacia Dinamarca Y Serbia O Rumania Que serían Los que vienen Del otro lado Sí, sí Rumania te diría Que no No se pone los A Croacia Dinamarca Y Serbia Sin lugar a dudas Serbia está Fortísimo Sí, sí Es ganarle a Corea Ganarle a Slovakia Y ganarle a Chile Y no llegar Confiados con Chile A no apiolarse Tampoco Es el Chile De hace 15 años Que le ganabas 34 a 5 Es un equipo distinto Muchos jugadores en Europa Se sumó Marconeto Así que Si llegas con chance Al último partido No te confiés Y salí a matarlos Y a ganarle Por la mayor cantidad posible Claro Que Chile no sea La Arabia Saudita Del 2011 Exactamente Amiga Júguesela Una final Deme ahora la final ¿Es Islandia con Francia? ¿Otra vez con Beijing? Si te tengo que decir objetivamente Te digo Francia-Croacia Ya lo estuve mirando Y si me pongo a sumar No se cruzan en semis Ajá La verdad que está Está más complicado Lo puede tener difícil Croacia Porque el cruce lógico Sería Islandia En semis Y para Francia Habría que ver Ajá Cuál es el que sale De los grupos C y D Claro Por ahí es Polonia Por ahí Es una Suecia agrandada Por ser local Pero yo voy a Francia-Croacia De nuevo Y quizás te puedo ceder Un Francia-Islandia Pero Yo voy por Francia-Croacia Bien Bueno, Máster El jueves te escuchamos ¿No? A las 8 va El inaugural Sí señora A las 20 por T-Sports Ajá Es precio a Chile Que le hagan precio a Capurro ¿No? Sí Es difícil Difícil Bueno Y ese va diferido ¿Sí? Ese va diferido Y a partir del viernes Todos los partidos de Argentina En vivo Por la pantalla de T-Sports Va todo en vivo ¿A qué hora cae Argentina-Corea el viernes? 14.15 Ah A las 2 de la tarde Mirá Sí, sí Estaba Estaba mal Decían un Nos habían pasado Aparentemente A la gente de programación Le pasaron del mundial Que era a las 16.15 Pero no Es 14.15 Después el sábado 16.15 Y después ya me vas a tener que ayudar Si lo encontrás por ahí Pero es todo más o menos En el mismo horario Hay un partido a las 12.15 Creo que con Chile Pero bueno Siempre mediodía Tardecita Vas a tener el handball En la pantalla de T-Sports Bueno, Máster Un gustazo Gracias por estar siempre predispuesto Para este programa Y estamos ahí Siguiendote de cerca Cómo no No hay ningún problema Nos vemos el viernes Bueno, el jueves Por T-Sports Con Suecia-Chile Abrazo grande Pabrito, gracias Hasta luego Pablo Monti El relator de T-Sports Para seguir de cerca La selección argentina En este mundial Que ya se viene En apenas 3 días Están jugando Suecia-Chile En apenas 4 Estamos chocando Frente a Corea Frente a Corea